¡Muy bien! ¡Buenas noches! Arrancamos otro martes más en vivo para reír junto a todas las familias, todos los que están conectados a telemundoperre.com, los puertorriqueños y todos los hispanos que están conectados con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este público está bien sabroso, bien calientito. Así que... Algunos disfrazados. Hay algunos disfrazados y ya dando un adelanto porque el día, la noche de la bruja es mañana. Mañana y ya. Se podría decir que ya después de mañana, ya estamos en Navidad, ¿verdad? Sí. Día Acción de Gracia y Navidad. ¿Ya alguien puso el arbolito? Sí. Mira, ya están poniéndolo... Es que estamos desesperados porque el año pasado estuvimos tan y tan aparetados que este año dijimos, vamos a poner el arbolito desde ya. Pero ahora con la fiebre de Halloween y todo esto están las películas de misterio que la gente... Mira, a mí no me gustan las películas de misterio. No me gustan. Hay gente que va al cine a ver películas de misterio, se tapa los ojos durante toda la película. Entonces, ¿para qué tú vas? ¿Para qué te metes ahí? Yo no puedo. O llegas a tu casa y no duermes, llegas amanecido al trabajo. ¿Y qué pasó? Bueno, ayer viendo películas de misterio, yo... O sea, yo no vuelvo, no vuelvo a hacer eso. Y vuelve y cae otra vez. Películas de misterio. Siempre pasa lo mismo. Viene una persona a atacar a una muchacha rubia que está en una payamita así, por acá arriba, ahí bien sexy, y está en la cocina o está allá en el baño y escucha un ruido. ¿Y qué hace ella? Ver de dónde rayos viene el ruido. Sale del baño a buscar en la casa de dónde viene el ruido. Tú no crees que si tú estás solo en tu cuarto medio esnú, escucha un ruido. Mira, tú te tiras por la ventana. Tú no vas a buscar a ver de... Ay, a ver dónde está el que me viene a atrapar a mí. Entonces, siempre pasa lo mismo. Está en el espejo y no hay nadie. Baja la cabeza a lavarse los dientes de la cara y ahí el monstruo. Ahí mismo la soltada. ¿De dónde salió? ¿De dónde? Siempre pasa lo mismo. De la nada, en todas las películas de misterio, siempre sale un gato. Cuando más tranquilo tú estás... Para chavarte, para asustarte. Y siempre que sales a un patio de una casa de estas abandonadas, siempre hay como que un nene chiquito meciéndose en un columpio y cantando lo que tú no entiendes. Y tú no sabes de dónde salió ese nene chiquito. A mí no me gustan las películas de misterio. Pues yo creía que mi hermana era la exorcista, de verdad. Porque rubia, ojos azules, cuando salió la película y ella así... Perdona, Marisol, yo sé que me estás viendo, pero... Es que ella estudiaba en la cama, sí. Y mi cuarto daba para el frente y cada vez que yo me metí a mi cuarto, yo como que la veía a ella. Y yo decía... Y yo dije... No, no, no. Yo creía hasta que como que tuve más confianza con mi hermana y me di cuenta que ella no era la exorcista. Oye, estuve buscando chistes buenos, 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 pero malos, 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 de Halloween. Qué difícil encontrar un buen chiste de Halloween. Por ejemplo, este es el primero. Y es una adivinación, una pregunta. ¿Con qué juegan los bebés vampiros? Con el glóbulo rojo. Chistes buenos, 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 pero... Malos, malos, malos. Llega la nena a la casa. Mami, en la escuela me hice embruja. ¿Y qué hiciste? Me monté en la escoba y me fui. Chistes buenos, 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 pero... Malos, malos, malos. ¿Qué hacen dos fantasmas en un huerto? Sembrando el pánico. Chistes buenos, 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 pero malos, malos, malos. Dentro de todos los malos, este fue el más que me gustó. ¿Cuál es la planta que da miedo? ¿No? No es la planta de los pies. La planta que da miedo es el bambú. ¡Para afuera la tristeza! ¡Para afuera la soledad! ¡Arrancamos con el hashtag! ¡Para afuera la soledad! ¡Cuavecito que se te abre la cáscara! Yeah, yeah, ya lo voy en mañana ¿Cómo estás? Pero está bien, esto puede llevarle alegría a la gente Hay que hacerlo de un día antes ¿Por qué? Porque sí Ok, qué bien Tacho, mirá Tengo un necota ¿Una qué? Una necota ¿Una qué? Necota Anécdota Un suceso Anécdota Es que a mí no pronuncié mucho la Mira Es que él me lo quería decir Pero es que se está asfixiando con esto No me deja ni hablar No te deja hablar Mira, oye, tú sabes que Fui el doctor Me prohibió Pues yo estaba haciendo dieta ¿Tú entiendes? Sí Estaba haciendo dieta y eso Está bien Mira, tú mire, vive la vida feliz También en las navidades No me preocupo Lo que pasa fue que Él me dijo Que yo tengo una enfermedad Que no puedo hacer dieta Y yo me preocupé mucho ¿Y cuál es la enfermedad? El hambre Mejor vamos al segmento Sí, sí, sí Bueno Ajá Este Ajá Entre Muy bien A Raymond y su amigo En el hashtag Me disfrazo yo Vamos a chequearlo Que todo esté bien Que todo esté correcto Me disfrazo yo Que a veces yo me A veces yo me surro Porque Porque usted me pone nervioso Desde temprano ¿Desde qué hora Te pone muy nervioso? Desde que yo llego aquí ¿A qué hora tú llegas? A las cinco ¿Y estás nervioso desde las cinco? Desde las cinco Oye, le voy a pedir al pueblo Ya pueden ir entrando Y de que tú Vas a disfrazar Que muy pendiente A lo que va a pasar ahora Cualquier suceso Que ocurra Pero bueno Presten atención Hoy con la doctora Apolo Está tremendo Véanlo Esta noche No es como de costumbre Pasé una situación Muy difícil En mi vida Muchos dijeron Que no lo pasara Otros dijeron Que sí lo pasara Otros dijeron Tal vez Otros dijeron Que no Pero quiero compartir Con ustedes El secuestro Porque fui secuestrada En mi propio programa Y como dijo Ese gran filósofo Estamos bien Gato encerrado Muy buenas noches ¿Yo Saudi? ¿A la doctora? ¿A la doctora? Te voy a recetar 250 dólares En cupcake Ahí está tu multa Sí, me han confundido Hoy con Saudi De Ando Camila Gracias Buenas noches Quiero compartir con ustedes Este lindo mensaje Y dice así ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras Tú me avisas Y nos vamos de aquí Nadie tiene que enterarse Que te Bueno Solo dime ¿Cuál es tu plan? Un mensaje De un tal Bad Bunny Pilla y sin suela Y un tal Ñejo Habiendo dicho esto Vamos a ver De qué trata El programa de hoy Halloween Es Halloween Y yo quiero dulce ¿Qué tipo de persona No me da dulce? ¿Qué tipo de persona No me da dulce? Yo quería dulce Y lo que me dieron Fueros sonores Y papá Mira me dieron cara De partirle la cara Doctora La vida es una Y hay que vivirla Saludable Sensual Y Sabrioso Gato encerrado Buenas noches Otra vez Vamos a ver ¿Cuál es su nombre? Por favor ¿Y por qué está demandando? ¿Pero a mí? ¿A mí es que me está hablando? A ti mismo sí Hola, hola, hola Saluda Hola, hola Konichiwa Hola, bonjour Hola, hola Buenas Buenas Yo lo que estoy diciendo Yo no estoy diciendo A usted Lo que pasa es que Yo no estoy viniendo A demandar Yo no estoy viniendo A demandar Porque ellos Ellos me dicen Que no me quieren dar dulce ¿Verdad qué tú puedes decirle? ¿Tú puedes creer que no me quieren dar dulce a mí? ¿No me quieren dar dulce a mí? ¿No me quieren dar dulce a mí? ¿No me quieren dar dulce a mí? ¿Tú me entiendes? ¿Qué usted dice de eso? ¿Qué usted dice? ¿Qué es lo que está diciendo usted? Dímelo usted Dímelo, dímelo Es que no te puedo decir nada Porque no entiendo un divino Lo que estás hablando La azúcar te tiene piteado Cuéntamelo desde el principio ¿Desde el principio? Bueno, doctora Bueno, alguna vez te dice Que fue una explosión ¿Verdad? Entonces vino una explosión Y entonces los planetas Los planetas por ahí Y entonces vinieron los dinosaurios Los dinosaurios venían por ahí Vinieron los dinosaurios ¿Qué está sucediendo? Después los dinosaurios Vinieron toda la gente Y vinieron que acá Y vinieron que acá Y vinieron un montón de cosas ¡Ay, Dios mío! Me va a doler, me va a doler Porque estoy tan pumpio con azúcar ¿Qué pasa? Que en algún momento Se inventó el Halloween Y después a mí me gusta Halloween Me gustan los dulces Y a esta gente No le gustan los dulces Lo único que me están dando Es vegetales Lo único que me dan en vez ¿Qué? 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 250 dólares de multa No te pregunté la historia de tu vida La historia de Halloween No te pregunté Es más, por morón 250 dólares de multa Que te voy a dar ¡Woo! Este hombre La verdad es que yo no entiendo Ni cómo se puede defender Pero vamos entonces a ustedes Sus nombres Y cómo se defienden Muy buenas noches Doctora Buenas noches a todos Buenas noches Nosotros como pueden ver Somos un equipo ganador Mi nombre Mi apellido es Oria Soy Susana Oria Y bueno Nosotros vivimos Una vida saludable Sensual Y... Sabroso Y él es Alberto Mi compañero Mate Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno, buenas noches Buenas noches mejor Sí Tremendo Pues nosotros Como les estábamos explicando Queremos dar talleres En Halloween Para demostrar Que las personas Están consumiendo Demasiada de azúcar Como este Caballero Que tiene La energía Mala Distribuida Y entonces Así que nosotros COMO VIVIMOS UNA VIDA SALUDABLE, SENSUAL Y PAPARARAN, TANANANAN, SABROSO. QUIEREMOS RECOMENDAR, PUES ASÍ, LA ZANAHORIA, LOS VEGETALES. NOSOTROS RECOMENDAMOS LA YUCA HASTA EL ÑAMI. Y PUES ESO ES LO QUE QUEREMOS HACER, VIVIR UNA VIDA SALUDABLE, SENSUAL Y PAPARARAN, TANANANAN, SABROSO. PAPARARAN, TANANANAN, QUÉ MULTA SABROSA LE VOY A DAR A LOS DOS. ME ESTÁN CAYENDO PESAO, PESAO, PESAO. Y CON ESTA ARAÑA SUPERMANCITA QUE TIENEN AHÍ. SOY SUPER SENSUAL, PAPARARAN, PARARAN, SABROSO. NO ES NINGÚN SUPERMANCITA, ENSEÑALE AHÍ PARA QUE VEAS QUE NO ES SUPERMANCITA. NADA DE MANCITA QUE ES. Y USTED ES COMO LA ARAÑA MUJER, ¿VERDAD? ESTÁ BIEN. NO, NO TIENE QUE HACER NADA CON SOLO PARARSE, SE SABE QUE ES LA ARAÑA MUJER. ¿POR QUÉ? BUENO. ELLA LE DICE QUE LA ARAÑA MUJER Y CUANDO ELLA ME QUISO DEL UN VEGETAL DEJÁMELO, ¿TÚ LE QUERES UNA ARAÑA MELÚA? SÍ, PERO YO QUERO DEMOSTRARLE QUE NOSOTROS TENEMOS UN EJERCICIO PARA QUE VEAS QUE NOSOTROS SOMOS SALUDABLE, SENSUAL Y PAMPARARÁN, 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 SABROSO. VAMOS A DEMOSTRÁRSELO. OK, VAMOS A VER. Y... SALUDABLE, SENSUAL Y... SABROSO. VA, VEGETAO, YEAH! SALUDABLE, SENSUAL Y... SABROSO. SABROSO. YO NO QUIERO VEGETALES, YO QUIERO VEGETALES. VILA, 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 VILA. ¿SABES QUÉ? LE VOY A DAR POR AQUÍ 200, 210, 250, 260. SABROSO DE MULTA PARA TODOS USTEDES. POR ESTAR HACIENDO EJERCICIO, BUBUY, Y A TI TE VOY A DECIR POR FAVOR QUE TE ME TRANQUILICES YA. PERO POR QUÉ SI ESTAMOS VENDIENDO SALUD? ESTÁ VENDIENDO SALUD, OK. ESTAMOS VENDIENDO SALUD, SENSUALIDAD Y... PAPARARÁ, PAPARARÁ, PAPARARÁ. PAPARARÁ. MIRA, ESTE... YO LE VOY A PEDIR... GRACIAS APRENDISTE POR FIN EN ESTA NUEVA TEMPORADA QUE LLEVO RATO TRATANDO. TE VOY A DECIR DE FAVOR QUE NO ME SIGAS TIRANDO DULCES AQUÍ. UUUU, NO LOS VOY A TIRAR. Y QUE ME TRANQUILICES PARA... DEJAR DE ESTAR TIRANDO DULCES MÍ. LA ENERGIA MAL DISTRIBUIDA. LA ENERGIA MÍ NO ESTÁ MAL DISTRIBUIDA. ESTÁ MAL DISTRIBUIDA. TRIGORCE HALLOWEEN DAME DULCES Y NO VEGETALES, POR FAVOR. LOS DULCES ENFERMAN, TIENES QUE ENTENDERLO, ESTÁS ENFERMO. ESTÁ BIEN, PERO LO QUE QUIERO ES QUE TE ME TRANQUILICES. TRANQUILOS TODOS. TODO ESTÁ BIEN, ESTAMOS TRANQUILOS. Y QUIERO QUE ME RECOJE ESTOS DULCES Y ACABAMOS ESTE SEGMENTO AQUÍ TRANQUILOS, RECOJENDO LOS DULCES. Y CON ESTO NOS VAMOS, QUEREMOS... NO, 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 NO. NO, NO. NO, NO, NO. NO TE METAS, NO TE METAS. MEJOR COMO DEJAMOS COGRA LA ZANAVORIA. NO TE METAS. NO SE METAS. LA ZANAVORIA ES SALUDABLE. NO SE METAN. ES BUENA PARA LA VISTA, NO TE SE OCUPES. SÍ, PARA LA VISTA. NO VES QUE SI ESTÁS VIENDO QUE ME ESTÁN SECUESTRANDO. PELIGRO. PELIGRO. CUIDADO, NO SE METAN. PELIGRO. NO SE METAN. NO SE METAN. NO SE METAN. PELIGRO. 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 CUIDADO QUE NADIE SE META, POR FAVOR. ESTO ES UN SECUESTRO LO QUE HAY AHORA MIMMO. ACA NO QUIERO QUE SE METAN LOS TÉCNICOS. NO TE METAS. NO TE METAS. NO TE METAS. NO TE METAS. PUEDE TODO EL MUNDO CON CALMA. AQUÍ. ¿DE QUIERE PARA REAGUIR LES MENAS, A LA REUNIÓN? SI, DAMME UNA FRENCHE TOAST. OK. PERFECTO. ME DAS AVENA. OK. Y TAMBIÉN ME DAS UN CAFECITO CUANO CARGADITO. OK. OK. YA ESTÁ. ¿TÚ QUIERE ALGO PARA MAÑANA? DULCE. DULCE PARA EL NENE. DULCE PARA EL NENE? SI? SI, UNO HEUVO PASADO POR AGUA. Y HUEVOS, DÁMELES DOS HEUVO PASADO POR AGUA EL GRANDE. Ok, perfecto. Ok, para mañana. Mañana. Ya estamos. Para la reunión de producción. Ok. Gracias, Luis. Ok, vamos allá. ¿Dónde estaba? Estaba secuestrado. ¡No, cuidado! ¡Nadie se meta! ¡Nadie se meta, por favor! ¿Qué vas a hacer ahora, ah? ¡Cuidado, dulce! ¡Te tengo secuestrada! Tranquilo, tranquilo. Nadie se meta acá. ¡Oh! Ok, seguridad, llévatelo. 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 ¡Vámonos acá! Dios mío, tengo una... una flojera encima. Acabo de... de ser secuestrada en mi propio programa. Tengo una flojera. Necesito, tengo el cuello como virado. Necesito emergencias médicas aquí que me atiendan. Estoy... Mis amigos, esto le puede pasar a cualquiera. Esto... Dame un shot. Gracias. Mis amigos, esto... Siento una flojera encima. Qué pena que... Esto haya sucedido en mi programa en vivo, pero... Son cosas que suceden. Ya me encuentro un poco mejor, aunque un poco nerviosa... Por el SUS quería demostrarles en el programa de hoy... Lo que sucedió. Por algún motivo, por alguna razón, tuvo que pasar. Pero los invito a reír. Porque la risa te llena de vida. Te llena de salud. Que disfruten esta noche y riamos todos los martes con Raymond y sus amigos. Gato encerrado. Gato encerrado. Ok. Bueno, solamente falta Randy. Qué bueno que estamos casi todos. Porque hoy es una terapia bien especial. Vamos a hacer un ejercicio diferente. Vamos a hacer un ejercicio que se conoce como intercambio de roles. Básicamente consiste en que dos personas van a conversar... Una al frente de la otra. Pero el secreto está en que usted no va a ser de usted mismo... Sino que usted va a imitar al otro. Lo hacemos. ¡Qué brutal! O sea, o sea que vamos a poder ser actoras. Actrices. Qué bueno que tú también lo entendiste. O sea, o sea que voy a poder imitar a mi amiga María. Loca, yo no soy tu amiga. Ah, yo tampoco soy tu amiga, May. ¿Cómo me quedó? Ay, muy bien. Me quedó horrible. Porque parecías un camionero y yo no soy así. ¿Verdad que yo no soy así? Oh, sí. Bueno, sí. Pa' mí quedó brutal. Espérate un momentito porque yo soy toda una dama, ¿ok? Lo que pasa es que Lady Mágica aquí presente me saca el monstruo a veces. Ay, ya. De verdad, de verdad que esto me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Yo lo quiero hacer primero, 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 primero. Ok, ok, ok. Como Lisette siempre es tan entusiasta, vamos a comenzar con usted. Ok. Gregorio, hágame el favor y ponga esa silla ahí. Ok. Gracias, Lisette. Ponga esa silla ahí. Y va a empezar Lisette con Jacinto. Sí. Lisette y Jacinto. Esta combinación me gusta. Jacinto, pase por aquí. Recuerden que se van a sentar uno al frente del otro. Lisette hará de Jacinto, Jacinto hará de Lisette. ¿Lo entendimos? Ok, siéntese. Esta combinación me encanta, me encanta. Esta combinación es bien buena. Ok. Cuando lo sientan, cuando estén listos. Échate un chimbás para acá. Ok. Así mirándonos, mirándonos. Estamos mirando todo el tiempo. Ok. Cuando quieran. Y respiramos. Y lo hacemos cuando ustedes deseen. ¿Cómo yo? Sí, cuando usted quiera. Vamos. Hola. Yo soy Lisette. Y la vida es bella. Y todo es brutal. Brutal. Y tengo un doctorado en la Universidad. En la University Brain Dead de Maripilli. Y tengo un doctorado en Facebook. Y tengo un minor en Instagram. Y la vida es bella y brutal. Pero, pero un momento, un momento, un momento, un momento. Yo no hablo así. Yo no estoy así. No, eres peor. Pero, pero yo hablo así de rápido. Todo el tiempo rápido, rápido, rápido. No, ver, Lisette. Recuerde que el objetivo del ejercicio es ver cómo los demás nos perciben. Ok. No necesariamente usted se ve como nosotros la vemos. Ok. Vamos a verla usted haciendo de Jacinto. Me toca. Me toca. Ok, voy. Ok, cuidado. Ok, sí. Muy bien. Muy bien. Escena. Hola, mi nombre es Jacinto. Y yo soy como Carmen Yulín, que me están buscando por todos lados. Porque yo soy la cura y la vacuna contra la influencia. Influenza. También. Y el gobierno a mí me anda buscando todo el tiempo. Porque me quieren llevar para el aeropuerto de Ceiba a hacer experimentos conmigo. Y allí me van a dar botellas de agua a expirar. Porque yo soy la cura. Yo soy la pared que detiene la hemorragia intestinal. Esta nena... Escena. Eso no está bien. Esta nena me hizo como si yo estuviera medio tostado. Es verdad, Missy. Es verdad, Missy. Es verdad, Missy. Eso que hizo ella está medio mal. Porque este tipo no está medio tostado. Está tostado completo. No, 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 no. No, 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 no. Mira un momentito. ¿Qué culpa tengo yo de que sea inmune a todas las enfermedades? Yo no era así. A mí me hicieron así. El ejército me hizo así. El FBI me hizo así. O sea que tú eres... Había el imperio norteamericano en un día como el 30 de octubre. Wolverine con Rivera Chat. Tú eres como indestructible. Mire, no, tranquilo, que recuerde que es como nosotros lo vemos a usted. Usted no es así de verdad. Usted no se siente así, pero usted no es así de verdad. Así lo vemos. ¿Está bien? Ok. Tú me veas así a mí. Fíjate, hermano, yo no te veo así. Para mí tú eres como una mezcla entre Andrew Álvarez, Giovanni Vázquez y la vampi. Pero, Gregorio, por favor. Suéfino, Suéfino. Hola. Perdónen, perdónen. Sí, hola. Perdónen, lo que pasa es que llegué tarde, perdóname. Sí. Estamos organizando una fiesta de Halloween en casa. Entonces nos vamos a vestir todas las familias como japoneses. Ah, increíble. Tú sabes que compré como 10 bonsai en 10 mil dólares cada uno. Wow. Tremendo precio. Nos dieron un precio increíble. Entonces, compré también un atún completo para hacer sushi. 1500 dólares me lo dieron para hacer sushi. Ah, y vamos a hacer sashimi great, 325 dólares, nada más la libra. ¿Tú puedes creer eso? Es caro, pero bueno. Mire, Randy, qué bueno que llegamos. Sí, qué bueno. Mire, estamos haciendo ejercicio. Gracias, perdónen otra vez. Que se llama intercambio de roles. En verdad, yo tengo cinco. Tengo el submariner, tengo el oyster. No, no, no. Podemos intercambiar si quieres. No, no, no es Rolex. Es roles. Intercambio de roles. No reloj. De rol. De rol. Dígame. Mi roble, por favor. Yo le pido encarecidamente, por favor, de rodillas si quieres, que a mí me toque hacer de Pablo Malvon. Conalleda. Por favor. Como diría mi amiga. Primer, por favor. Está bien. Me gusta, me gusta esta combinación. Vamos a hacer el intercambio, Gregorio. Mueva esa sillita un chin para atrás, Lizeth. Muévala un chin para atrás. Vamos usted ahí y usted acá. Sí, pero qué tengo que hacer. Ay, pero nada, pues es súper fácil. Tú lo que vas a hacer es que la vas a invitar a ella. Nada, como ella habla, como ella actúa, como ella se mueve, como ella canta, como ella baila, como ella... ¡Dios mío! ¡Majumbucha, María Chusema! Nene, yo voy a hacer de ti y tú vas a hacer de mí, ¿entendiste? Ah, eso es fácil, hacer de Jan. Es fácil. ¡Ah! Por favor. Bueno, no tan fácil como hacer de Guaynabito. ¡Eh! ¡Eh! María, por favor. María, por favor. Guaynabito como estiércol. Ok, estamos listos. Estamos listos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Qué pasó? Espírense, Missy. Déjeme poner música. Ok, me gusta que todos participen. Hay que animarlo con música. Ok. Sí, sí, sí. Pero... ¡Mario! ¡Damas y caballeros! La terapia de Vichy Roble se complace en presentar un choque de trenes. ¡La batalla del siglo! En esta esquina y luciendo su greña rubia, aclarada con cabos y genera, el orgullo de Guaynabo, el tron boricua L.E. Randy. Y en esta esquina más pelar que el fondillo de un mono húngaro. Más malablan que Luisito Vigoró y Soña Cortés juntos. La más chulita, tan chulita como Huracán categoría 5. Ella es el orgullo de Villapalmela María. ¡Maria! 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 Está bueno, ya. Yo soy ella. ¿Usted hace de María? Ok. Y María hace de Randy. Ok. Q. Me gusta la chacleta metedeo. Ando en mi carro lleno de moho por ahí dando corte de pastelillo a todo el mundo. a toda la gente que tiene carros caros porque soy así y Yamcha escribió el éxito inspirado en mí La Calocha ¿Cuál es este? Tengo Calocha Calocha Ya, ya, ya ya, ya, lo dejamos ahí lo dejamos ahí, ¿está bien? Siga, siga Entonces a los 13 años gané mis International además de eso ningún hombre se me acerca, se me pega porque tengo el carácter de un pinball con rabia y compro de la boutique de Salvation Army ¿Quién soy? ¡María! O sea, que ustedes me ven así pedazo de cabello María, ya, por favor ahora le toca a usted vamos a respetarnos, ¿ok? Ya, ya, ya pues voy yo ahora Hola Hola, mi nombre es Randy y me conocen como el rubito pintado de Scooby-Doo Este, tengo tantos chavos que, ¿verdad? cuando voy al baño me limpio con los billetes de 20 Tengo una cocina que me salió, mano como en 100 mil pesos que no la uso, ¿verdad? para que no se ensucie Es cara pero buena Entonces, pues mi mujer no me atiende no me hace nada porque ella dice que yo no tengo un rollo de peseta lo que tengo es un rollo de chavitos prieto Yo no yo no eso es embuste ¿Quién soy? Yo no ¡Real, papi! No, 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 no eso es mentira ¿Qué parte, papi? La de rollitos de chavitos prieto porque yo soy testigo Y tú sabes qué como dicen los de Guaynabo que hablan en inglés Been there, done that and got the t-shirt Y la de rodona por nocaut técnico en primer acerto ¡María! 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 Bueno, Randy ¿Usted quiere decir algo? Sí, gracias Ajá Arriba Puerto Rico ¡María! ¡Ya! ¡Alice Verdejo! ¡Ya te vamos a ver pelear nuevamente! Ya, ya pronto, ya pronto El 10 de noviembre El 10 de noviembre Eso es ya Ya en dos semanitas Lo que me está bien raro es el nombre de tu contrincante Es mexicano, ¿verdad? Es mexicano Se llama Yardley Armenta Cruz de los Mochis Ese mismo Pero es cierto Es complicado el nombre Complicado Pero yo vi lo de los Mochis y yo dije ¿Será que le da con comer? Pero usted tiene que mantener un peso Sí, eso es así ¿Esto ¿En qué peso es que tienen? ¿135 libras? Sí, 135 Tenemos que marcar los dos ¿Y cuánto estás ahora mismo? Ahora mismo estoy en 140 ¿140? Sí ¿Y se hace fácil bajar esas 5 libras? No tan fácil Hay que comer limpio Como uno dice Y pues Para poder hacer el peso Dar el peso al día Ante la pelea ¿Cuánto usted te tarda más o menos en bajar 5 libras? Pues un entrenamiento Yo bajo 5 Pero ya Con un entrenamiento Sí Esas últimas Como ya es la intensidad baja pues Se hace un poco más complicado bajarla Muchachos Que nosotros para bajar 5 libras Medio año 6 meses 6 meses ¿Verdad? 6 meses ¿Hay alguien aquí en el público Que pese 135 libras? ¿Ah? ¿Aquí hay una mujer? Hay varios ¿Y hombre hay? ¿Quién es él? Ese está como en 2 y medio De 300 libras Yo creo que ni a los 14 años Oye 135 libras ¿No es fácil? ¿Cintura cuánto es más o menos? ¿28? Yo soy 30 de cintura ¿30 de cintura? Sí Ah mira Está bien Es infinito Es verdad Que no está mal Esta es tu pelea ¿Qué ya? Pues esta pelea es bien importante Para mí Para mi carrera Nuevamente volvemos Dios mediante Ganamos pues Volvemos a estar Donde estábamos antes Y pues Eso es lo que queremos Bueno sí Que de momento Nos quedamos esperando ¿Dónde está Félix? ¿Qué está pasando? Sé que ahora regresas Tú eres joven todavía Sí O sea Sé que tienes mucha Mucha oportunidad Y ahora tienes una bebé Sí Acabo de ver Es primerizo Es primerizo Es verdad Míralo ahí Ahí está ¿Cómo se llama la bebé? Miranda 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 Verdea Oye Mira para allá Hermosa Hermosa ¿Cómo ha cambiado tu vida? Pues mira Algo Verdad Un cambio drástico Del cielo a la tierra Algo emocionante Bien lindo De verdad que sí Y me lo llevo en el corazón Todo esto No Y la cuestión es que El boxeador Tiene que acostarse temprano Porque ustedes corren Creo que a las 5 de la mañana Y ajá ¿Cómo tú haces? Porque Miranda Tiene que estar llorando Sí A cada rato estoy durmiendo En otro cuarto Y pues ¿Verdad? Para escuchar la grita O sea que si estás durmiendo En otro cuarto En otro cuarto Es que no vas a tener Más bebés por ahora Por ahora no Hasta el 2099 Hasta que no Pero Sí vas a buscarle después Una hermana Sí Que era un niño ¿Un nene? Sí A ver si llega Ok Muy bien En el 2090 No aviso En el 2090 Ya saben que Cuando venga El otro bebé Y usted sabe que Volvió para el cuarto otra vez Ahí estuvo El 10 de noviembre Regresan al coliseo Mario Quijote Morales En Guaynabo Ahí podrán ver A Félix Verdejo Y Después ¿Qué pasaría? Primero hay que ganar aquí Sí Y contundente Importante Hay que noquearlo Y luego Eso lo decidirá La empresa promotora Torran Y que será Nuevamente mi carrera Ok Bueno pues esperamos De verdad que siga Para conseguir boleto En tiqueterapr.com Eso es importante Hay que llenarlo Sí Hay que llenarlo Para que Para que ese pueblo Te anime Y te den ganas De terminar la pelea En el primer asalto Irte Para tu casa Saludar a la bebé Y irte al otro cuarto Sí No y ahí tengo que Lidiar con los Oye y una pregunta Que siempre he tenido dudas Porque yo fui boxeador Una vez De verdad Yo le di una pelea A Juanma Hace tiempo Este Bueno yo le rompí La mano con mi cara Pero Feri Vamos a suponer Que consiguen Baby sitter Para bebé ¿Verdad? Porque tu esposa Va para la pelea Pues en eso estamos Si va no va Ok Ponle Vamos a suponer Que consiguen Baby sitter Para la bebé La noche antes De la pelea Consiguen Baby sitter Me voy lejos Me voy lejos ¿No puede regresar A ese cuarto Antes de pelear? No, no puedo No debo Por mi futuro No debo Por eso mismo Es por su futuro No debe Bueno de verdad Que te deseamos Mucho éxito Vamos a estar pendientes Ya lo saben En tiqueterapr.com 3050000 Vamos a apoyar A este puertorriqueño Que tiene mucho futuro En el deporte Del boxeo Félix Verdejo El número uno En esta mansión Ocurrió un hecho Que no tiene explicación En el 2018 Mauricio Hereda esta casa Mire Mire como está Mi marido Desde que mi marido Entró a esa casa Él ya no es el mismo No se puede apagar Las luces En ningún momento En mi casa Porque todo Lo asusta Él no duerme Él no come bien Él está completamente Traumatizado Mire esto Carlos ¡Quítamelo! Carlos No pasa nada No pasa nada Soy yo No pasa nada Usted ve Además está de carrerita Él Yo estoy Estoy muy traumatizada Porque yo Dentro de todo Lo amo Pero esto es culpa De Mauricio Esto es culpa De Mauricio Por estar Entrando a la dichosa Casa esa Deja que lo vea Deja Que lo vea ¡Le tengo! Carlos Ya Ya Mira yo no sé Cómo explicarlo ¿Verdad? Porque Parecía una casa normal Pero no lo era Tú sabes Y eso Que yo estaba acostumbrado A entrar a casa de Mauricio Todo el tiempo Pero esta yo creo Que fue la primera vez Que yo me meto En la casa de Mauricio Con él adentro Porque tú sabes Yo siempre entraba Cuando él se iba A comerme a su ex Mentira Mentira Es mentira Es mentira 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 Una vez Yo me metí A casa de Mauricio Con él adentro Él estaba durmiendo O sea que Él estaba roncando Y yo hincando Pero esta casa Fue algo bien raro Porque desde que entré Yo sentí algo raro Como que algo No estaba bien Como que algo Me caía de encima O sea que cuando me di cuenta Eran los cuernos de Mauricio Que estaban rayando el techo Entonces estaba cayendo el estucado Bueno La realidad es que yo estaba Y dijo ¿Qué dijo? Él dijo La realidad es que yo Lo que él dijo Dios Era una tarde Como cualquier otra Me encontraba con mis amigos Me habían invitado A visitar una casa Que Mauricio había heredado Y tenía que pasar Unas 24 horas allí No sabía Lo que iba a suceder Sufrimos Mucho miedo Dios No quiero ni recordar Aquel momento Carlos Deja de estar hablando así Sé natural Yo recibí una llamada Tú no tienes celular Ese no es el punto La cosa es que recibí Una carta certificada A mi casa Tú no tienes casa Ese no es el punto Y todo lo que tenía que hacer Era algo fácil Tenía que pasar una noche En esa casa Y yo me dije En peor sitio Yo he dormido yo Yo he dormido Hasta debajo de un puente Porque como un juez dijo Que yo tenía que vivir Con 500 pesos Y con eso tenía que pagar Casa, agua, luz Teléfono, servicio médico Comida Estoy bien Estoy bien Estoy relax Gracias Gracias muchachos Pero era fácil Qué difícil podía ser dormir En una casa Una boberija Me dormí Voy a morir Hasta que llegue Advertencia Los eventos que verán a continuación son Perturbadores y escalofriantes Recomendamos discreción Estoy buscando a Mauricio ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? No Depende Dios mío Este tipo tiene cara de emplazador Ok Tengo que Tengo que proteger a Mauricio 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 Me suena ese nombre Fíjese Me suena Pero Diablo Hace como Un montón de años Que yo no lo veo Hace como Como 30 años No tiene cara De tener 30 años Ese no es el punto Como dice Mauricio Oiga y Pues no sé A usted A lo mejor Pues le gustaría Dejar un mensaje Que yo le pueda proveer A Mauricio Si por casualidades De esta vida Él decidiera Aparecerse por esta baja Pues Betty Lichon Le puede asistir ¿Tú sabes qué? ¿Qué? No Lo que yo tengo que decirle a él Se lo tengo que decir A él solamente Ok Yo estuve llamándolo A un teléfono que él tenía Él no tiene celular ¿Y qué tal si yo te dejo Mi número de teléfono Para él si acaso Después de 30 años Le da con regresar A esta silla Y empezar a derretirse Como él hace ¿Ah? Este Oiga pero Si él no tiene celular ¿Cómo lo va a llamar? ¿Sabes qué? Yo voy a volver Y muchas gracias Por nada Mis amabilidad Ay Chulita Chulita Chupi Vamos a seguir bailando ¿Podemos dar una vueltita? Ay sí Por favor Ay Que una vueltita me dieron Este tipo tiene cara de emplazador Mauricio se echabó Ay Chupi Mira mi nuevo disfraz Estuve todo el día buscándolo Ay Dios mío Que tuve tanto Corre y corre por el mall Que me dio calupi Tengo calupi calor En el Chupi ¡Ah! Dios Mira Y estoy súper feliz Porque voy a ir para la fiesta de disfraces Espérate un momento que tú vas para un party Me invita Nena porque es un party de los men Y como tú no eres de los men Obviamente no estás invitada Pues ustedes Y van Y van para ese party Déjame decirte Porque a Mauricio lo anda buscando un tipo Y tiene cara de emplazador loco Ay no Pobre Mauricio Siempre está con las mismas cosas Siempre lo están buscando Anyway Además lo más probable Ni tenía Un disfraz Así que no importa Que no vaya por una fiesta De disfraces El pobre hombre Lo único que tiene Una cara de amargura Que eso parece una careta Ay Dios mío Dios mío Nene Además wow Wow Que claje Porquería Este disfraz ¿Sabes? Déjame decirte ¿Cuál es un disfraz de Drácula? Loco Tú sabes cuántos Dráculas Van a haber en ese party Claje de porquería Ay eso es verdad Todo el mundo va a ser Drácula Y vampiros Yo no voy a estar el único Haciendo Te chupen la sangre Ay todo el mundo va a ser lo mismo No no puedo Tengo que buscar otro Tengo que buscar otro chupi Pero ayúdame Porque yo me he vestido de todo Me alegro Por no invitarme Estúpido No no más Vale que tú me alegres No porque no me invita Te voy a ayudar con el disfraz Señor Yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Se acaban Y no las pruebo Muchachos Mi lema de hoy es bien sencillo Estoy como calabaza Halloween ¿Cómo es eso? Esperando que me llenes con tu dulcecito Ay Dios mío Mira Míralo aquí Míralo aquí Acabo de añadirle otra ¿Cómo? Son balas Son balas Escúchate esto Esto va para el libro Este tipo Iba para una fiesta de Halloween Había una fila Y el tipo no quería hacer la fila Quiso meterse y colarse a todo el mundo Pero Ay puedo meter Así no puede entrar agitado No no pues tiene que hacer la fila Y lo mandaron para la fila Fue otro party de Halloween Con lo mismo Había una fila brutal El tipo no quería hacer fila Ay yo puedo meterme primero No para afuera Y la guapería No agitado No lo dejaron entrar ¿Qué hizo? Fue a otro party Había una fila ¿Y qué hizo? Papi Cógelo con calma Haz la fila El tipo hizo la fila Y entró al party Y gozó Moraleja Si lo coges con calma Entra Claro El tipo con la guapería Mira Luiso No puedo ir para el party Porque no conseguí disfraz Ay Siempre todos los años Es lo mismo Que no tienes disfraz Para que yo te compre uno No señor No seas mentiroso El año pasado Yo no tenía disfraz Y me lo compró una doñita ¿Ah? Recuerda que fue un disfraz De Darth Vader Bueno Pero Pero Terminé comiendo En el lado oscuro Pero Sí, sí, sí Pero Doñita ¿Sabes? Ay, Lari, Lari Si yo me voy a ir vestido De Drácula Claro, porque Drácula Luiso, Drácula Van a haber como 30 disfrazados De Dráculas allí Tú lo sabes Van a haber 30 disfrazados ¿Tú sabes que una doñita Era loca con los disfraces De Drácula? Yo le decía Aunque tú no sabes Estás tú conmichito Aquí está Lari ¿Sabes lo que pasó? Ahorita viene un tipo ahí Con cara de emplazador Y está buscando a Mauricio ¿Qué hacemos? Ay, bendito Hay que avisarle a Mauricio ¿Cómo que hacemos? Hay que avisarle a Mauricio Está bien salado Mauricio Mauricio está tan salado Que monta uno alberí Y la gente nace calva Mira, de verdad Esto es serio, Borillo Lo están buscando, Carlos Adivina que le traje ¿Cómo? No, no le traje nada Porque estoy aquí Con un catálogo Que necesito ayuda Ajá Porque estoy pensando Comprar unos aros Para el carro de Linda 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 te pidió Unos aros Para el cajo Qué chulita Femenina Ella, ¿sabes? Pues claro A ella le gustan los aros Y me acuerdo Que cuando ella cumplió Ella cumplió año Yo le regalé una bocina Para el carro Le arranqué Todo el equipo Y le puse bocina nueva Sí Entonces le puse pipa De mofle A ella le gusta eso Entonces También le puse al carro Que suena ¿Cuál es ese? ¿Eh? ¿Eh? Entonces cuando le cambié Me acuerdo que le metí Debajo del asiento Le metí en subwoofer Es bueno Tú abres el baúl Y no lo puedes usar Está lleno de bocina completo Sí Cuando ella tiene el carro Encerrado Que ya va adentro Tú sabes si es ella Porque está ¿Qué? Diablo, Carlos A ella le gusta Mecanear Vetele a mano Está lleno de grasa Los otros días Y yo te voy a baño ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Sabes qué? Es el bocosao Carlos, yo no puedo creer eso Así que Linda mecaneando Y tú haciendo un scrapbook O algo así Ay, Dios mío ¿Cómo es? Ay, Dios mío Pues mira que no Cuando Linda está mecaneando Yo estoy cocinando Y viendo la novela ¿Sabes que yo tenía una doñita Que le encantaba mecanear? Yo siempre rompí la tapa del bloque Y ella la arreglaba La doñita sabe No, mi amor No puedo No puedes ir conmigo A la fiesta de disfraces Porque es que yo no voy ¿Qué sucede? Mi amor Déjame explicarte Lo que pasa es Que yo ahora mismo Estoy en un crucero Estamos en una barra Estoy en un crucero Y... ¿Cómo que no me creen? ¿Por FaceTime? Pues llámame por FaceTime Para que tú veas que yo estoy en un crucero Dame dos minutos y llámame Llámame ahora, ok Muchachos, código ¡Código! 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 ¡Un crucero! ¡Un crucero! ¡Un crucero! ¡Un crucero! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Me va a llamar! ¡Me va a llamar! ¡Crucero! ¡Toma, Carlos! ¡Carlo, Carlos! ¡Sí! ¡Dame ya! Ok ¡Celo! ¡Allí está! ¡Mi amor! Mira, ves que estoy en un crucero Mira, ves el crucero Mira, Titanic Titanic, ves ¡I'm the king of the world! Si no quieres jugarte, salta para allá Ok, perdóname Ok Un crucero, bien chef Mira, Animo Mira, Animo Mira, Animo Está buscando a Dory ¿La viste? ¿La viste? ¿Viste? Animo Ve el crucero Sí, mi amor Es que es un crucero internacional Y el mozo Es británico Bueno, parece alemán realmente Yo tampoco lo entiendo ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mira la gaviota! ¡Mira la gaviota! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias, mi amor Te amo ¡Tú eres la mejor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, no! ¡Ja, no! Lo logramos, lo hicimos bien Quedó brutal Pero vamos, vamos Que Mauricio va a llegar por ahí Y tenemos que contarle la crisis que tiene Hay un emplazador o alguien buscándolo para algo A un Mauricio hay que decirle la crisis Oye, que Mauricio siempre, ¿verdad? Siempre crisis, Mauricio Siempre, menos que madure Siempre crisis con la mujer Y la mujer esto Y la mujer lo otro Por eso es que yo con Linda, chacho Yo siempre la sazono Tengo sazonada Carlos, hermanito Al que tienen sazonado Esta relación Es a ti, hermanito Tú eres como un pollo pasado por la vara dos veces Dando vueltas todo el tiempo Todo el tiempo Bueno, a ti están tantas nalgadas Que ya tú tienes el cuero tan duro que tú ni sientes Mira No sintió nada ¿Qué pasó? ¿Sabes que tengo una doñita que me decía que yo era un barbecue? ¿Cómo? ¿Supi cómo? ¿Eso qué es bebe? ¿Qué es? No, me decía bebe, queú, bebe, queú ¡Ja, ja, ja! Doñita ¡Ja, ja, ja! Buenas ¿Se encuentra Mauricio? ¿Y quién la suprocura? Tú vuelves, Mauricio ¿Verdad que no? No te puedo decir Él me acaba de hablar estrujado A mí Yo me quito las pantallas Y yo cojo esta taca Y yo te rompo la cara ¡Chupi! 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 Mira ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ok, déjate Yo voy a resolver esto Yo voy a resolver esto Mira, hermano Yo no soy Mauricio Pero es como si fuera de la familia Porque yo estuve un montón de años comiéndome a su ex Así que yo soy esto, ¿sabes? Tú también ¿Ah? No me digas que... ¡Claro! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espérate, espérate No me digas que tú hiciste con ella el cabrito en precipicio Mami, espérate tú ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamela! Mira, mira, mira ¡Verdito pa' papá! Mami, pero estoy seguro que tú no hiciste con ella la gargola invertida No ¡No! Yo te la voy a enseñar aquí la gargola invertida Mira eso, mamá ¡Oh! Oye, mi hermano Usted me... Envíamela por dentro Por dentro Ah, si está bien ¿Te la paso ahora? Ok Pero... ¿Ya llegó? Llegó Ok Me dio ¡Mira, hermanito! Así que cuéntame qué es lo que está pasando con Mauricio Mira, no te puedo decir Ok Se lo tengo que decir a él solamente A él A Mauricio Caballero Y no nos pudiera, ¿verdad? Dar un la Claro, mi hermano La Se quiso poner payaso conmigo ¿Sí? ¿Verdad que sí se quiso? Menos mal que no me dijo, me dijo la y no me dijo lama ¿Qué es esto de lama? Te explico, ahorita Mira, permiso, hay un bañito aquí que yo puedo utilizar en esta barra ¿Un baño? No O sea, aquí nosotros lo hacemos todos en el piso No, yo siempre orino en el baño Carlos Claro que hay un baño, caballero Claro que hay un baño ¿Dónde? Al final del pasillo, a la derecha, haces una izquierda, doble izquierda, tres izquierdas, lo vas a ver en la puerta Dice el baño Gracias, Miss Congeniality ¿Qué pasa? Soy Popeye Yo les dije, yo les dije que esto huele mal Ay, peor huele este baño, nena, límpialo Miren, miren, tómale el tiempo, dos minutos en el baño es una criolla técnica, ¿sabes? Clarif, por Dios Bueno, bueno, stupid Ay, espérate Que avisarle a Mauricio cuando llegue ¿Cómo le vamos a avisar si él no tiene celular? Sí que cuando llegue Mira, esto es sencillo Mauricio, Mauricio, te tenemos que decir algo Primero que nada, tienes que callarte Segundo que nada, quisiera que me estén diciendo esto a mí Hay un hombre buscándote Oye, como cambiar los tiempos Que hay un hombre buscándome Antes los hombres buscaban a mí Mauricio, cállate la boca Hay un tipo ahí en el baño Que ha venido dos veces ya Buscándote y dice que es un emplazador Baja la voz ¿Un emplazador? ¿No sabes si es un emplazador o algo? Baja la voz Baja la voz Baja, miren No, tiene que ser una revisión De una revisión Chupi, viene por ahí Viene por ahí, tienes que ser Salió, salió, salió Alguien de paja Es un espantapájaro Por ahí viene, disimulen 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 Mano ¿Dónde estará Mauricio? Mauricio no es el espantapájaro con la cabeza de calabaza Carlos, Carlos, cállate Carlos, cállate No es Con permiso Con permiso Señor La cosa es que Mauricio no está aquí Y es a ver si me das una tarjeta O algún tipo de teléfono Para ver si Lo tengo Lo que tengo que decir Se lo tengo que decir A él solamente Y es una lástima Porque se va a perder una herencia ¿Esto no es la que se mola? Él Pregúntale si yo oí Lo que yo oí El espantapájaro pregunta No, no Que quiero yo Es lo que quiero yo Ajá Sí, se va a perder de una herencia Yo soy Mauricio, brother ¿Cómo tú estás? Y bueno, vete Vete, siéntate por aquí Que quiere me meterlo Gracias Escocés de 21, por favor ¿Qué? Escocés de 21 Escocés de 21 Una caja completa para el hombre Vamos a negar ¿Cuál es la herencia? Caramba Mauricio, Mauricio, Mauricio Mauricio Es un formalismo nada más Pero necesita una identificación Una identificación Aquí está mi certificado de nacimiento Aquí lo tienen Aquí tienen mi licencia Aquí está el certificado de nacimiento De mi papá, de mi mamá Oh, este es el dial ID Aquí está mi calzoncillo Mira, el Ah, tiene el nombre Sí, ese mismo Soy yo Perfecto Una vez Déjeme ver si lo puedo identificar ¿Se parece? Calvo Sí, es él Ok, muy bien Ya una vez identificado Ok Tengo que decirle que yo soy el abogado De un tío abuelo suyo Que murió Y resulta que usted Es el único heredero ¡Eso es! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Toma, 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 toma Pati Ok, ahora Pero ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de Una mansión ¡No! ¡No! ¡Papi! Quédate en Buyu Te voy al sal de la alegría Ok, no, chame tú, brother Ok, ya Ok, no te lo hecha Ok, perdón Ok, bien Bueno Bueno Ahora, eso sí Hay un problema Ajá Ah Marcel, por favor Sí, sí Acerquense ¿Tú eres Betty? Sí Pues Betty para allá Porque tú no eres de los men ¡Ustedes le dieron! ¡Betty, vete! ¡Betty, vete! Estúpido Mira, bendito Si a Dios ¿Y qué pasa con eso? Yo no creo en nadie Eso no Yo me embrujaba ¿Y qué pasa? Tengo que quedarme allí Bueno, tiene que quedarse 24 horas en ella Si quiere que sea sucia Ay, por favor Bendito Si yo duermo debajo de los puentes Sí Es más Durante el huracán Estuve tres meses viviendo en un zafacón Muy bien Viví tanto tiempo Que me llegaba correspondencia allí Perfecto Está bien Un momentito, un momentito Que esto, mira Me huele mal Bueno, su perfume huele exquisito Yo digo, la situación me huele mal 24 horas ¿Y qué pasa si no está las 24 horas? ¿Tú podrías despegarmelo de ahí? Ay, eso es la escarcha No te preocupes Ok, gracias Bueno, aquí está la dirección Así es que usted sabe que tiene que pasar allá 24 horas Y si acaso fuese cierto que pasara 24 horas La casa va a ser Bendito Si yo veo a Linda todos los días Y sobrevivo Eso no es nada Oye, oye Búscame, búscame Oye, oye Espérate Eso no es nada de gracioso Ay, Carlos No te pongas en esa Ok, corillo, corillo, corillo Lo acabo de googlear Ajá Y mira, sí, en verdad En verdad se ve espantosa Ay, a mí sonó un asunto Olvídate Yo voy a pasar ahí Sí, sí, además la vendo La vendo y salgo de pobre, muchachos ¿Verdad que sí? Ustedes me van a acompañar Pues claro ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Qué ridículos son? Soy yo Mira, ya Mi linda me da miedo por las mañanas Van a seguir Van a seguir con el lucimiento Mira ya, rompan Rompan corillo Bueno, bien Vamos a empezar Están bien luciditos Ven acá Ven aquí ¿Se puede saber? ¿Para dónde rayos tú vas? Baja la voz Está el abogado No me hagas pasar vergüenza Hay gente mirando Baja la voz Hablamos en casa Subo la voz Frente a quien sea Y en donde sea ¿Para dónde tú vas? Lo que pasa es que Mauricio Heredó una mansión Pero tenemos que pasar 24 horas en esa mansión Para que entonces sea de Mauricio Ay, por favor Qué ridículos ustedes son Pues ¿saben una cosa? Que tú no vas para allá Y mucho menos Con tus amiguitos Porque después se ponen a jugar A la botellita Corriendo en pantaloncillitos Por ahí Por toda la casa Ay, yo conozco muy bien a Sammy Y me imagino que se van a poner A ver revistas de mujeres Y tú Te emborrachas de malta Así que no Negativo Y si vas Vas conmigo Yo voy Perfecto Ok Muy bien Déjala que vaya Seguro Porque como ella es la jefa De todos los monstruos Le puede decir A sus amiguitos monstruos Que no me hagan daño Me voy a decir Muy bien Pues ya saben Tienen que pasar Bueno Realmente no No es pasar Sobrevivir 24 horas Bueno La podemos hacer Mauricio Vamos Mauricio Lo podemos hacer No tengas miedo Vamos a ir todos Bueno pues vamos Yo creo que debemos decidirnos ya Llevamos mucho tiempo aquí pensándolo Vamos Vayan ustedes adelante Yo espero Claro Mauricio Tú primero adelante Y después Ok muchachos Móntense Bueno Ya vais al frente No Yo voy al frente Yo voy al frente No podemos ir en este carro No tiene carcita Ay nena Pues llévatelo en tu carro entonces No, no, no Yo quiero ir con mis amigos Bueno pues te bajes mi espalda Venga No te de pena Tú te puedes ir en la mía Yo voy a hacer una cosa El que se siente en mi falda Se va a ir con premio Así que ya lo sabe Hasta ven Yo me sacrifico Y me siento al lado De Fiona Digo De la comadre Vamos Vamos Adentro Adentro Vamos Viene 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 Ay Mauricio Tremenda Casa Mauricio Vas a salir De la chupelambrera Te acuerdas que decían Que era como una casa embrujada Se ve peor así en vivo Que los fantasmas No existen chicos Bueno Mauricio parece uno Pero ya te lo he dicho mil veces No son reales Tú sabes que yo soy medio fantasma Porque cuando me hablan de boda Desapare Pero los zombies Sí existen Bueno pero si viene un zombie Lo único que hay que hacer Es decirle que se come linda primero Y como linda es puente roto Que nadie la pasa El zombie Me grito Me grito Me grito Saben que yo soy una moraleja De zombie Este era un zombie Que no comía carne Y se estaba muriendo ¿Qué pasó? Vino Cogió un tipo Se lo comió Y ahí revivió otra vez Y se puso bien contento Moraleja Cuando te entra la carne Vamos a dejarlo ahí Vamos mejor a entrar Y ver la casa Ay el testamento lo único que dice Es que tengo que pasar una noche ahí Y va a ser mía Total en peores sitios durmo yo ¿Verdad? Porque un juez dijo Que con 500 pesos tengo que vivir Y con eso tengo que pagar Ya 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 Ok ya Vamos a entrar Porque hay que ver Donde vamos a dormir No linda Yo no quiero que se me aparezca el cuco Por favor Porque a los Mauricio Solamente tienes que pasar una noche en la casa Y vas a salir de la chupelombrera Después de esta noche va a ser mía Vamos para adentro Eso mismo me dijo tu ex la última vez Ah Completamente Yo tengo miedo Este papel hay que cambiarlo ¿Viste? Bueno Pegarlo Está un poquito roto nada Uy ¿Qué es eso? Mira ¿Ester es tu tío? No Esa es mi tía Lo que pasa es que ella era bien peluita Si te hubieran visto las patas Eran del ojo Uy ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Escucharon ese ruido? Sí Son mis tripas Tengo hambre Mauricio Yo pienso que a esta casa Le hace falta Mucho mantenimiento Usted sabe que yo tenía una jeva Que le encantaba Que yo le diera mantenimiento Le daba mantenimiento Cada tres meses Tú sabes Cambia aceite y filtro Eso sí Le encantaba que la trepara en el pino De hecho era la ex de Mauricio Ah Completamente Indecesario Fuera de lugar Que también Yo tenía ni una doñita así Lo que pasa es que tenía que cogerlo con cana Porque la última vez Le rompí la tapa en bloque Y dejar cambiar el pino Aquí apesta Soy yo Que me comió Que me ha dado Dolcito de barriga Pero deje que ya Estar criticando Ustedes saben como dice el dicho Acá va yo regalado No se le mire el colmillo Y acá se embruja a regalar No se le mire los fantasmas Yo tengo dichos de eso En boca cerrada No entra dentista Y si el río suena Es porque es un músico sogo ¿Por qué? ¿No? ¿Estaba asustado? No No lo voy a asustar Ay, Carlos Ya Vamos a jugar a eso Mira Ya A ver, a ver ahora A ver, a ver ahora A ver, a ver A ver, a ver Se quedó no hay Fíjate Se quedó mucho mejor Quedó brutal Carlos 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 Deje el vacilón Carlos Penejimérez Carlos Carlos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira a tu ex ¿Por qué? ¿Por qué estás peta? Yo te odio tanto y tanto Mano Que lo único que te deseo Es que te conviertas en vampiro Y lo único que hay para comer Es una morcilla cruda Mira, ya Ya Este Carlos Deja que lo coja Mira, te juro Que él sabe muy bien Que a mí estos jueguitos No me gustan Ni la peregrina Ni el Chequy Morena Chequy Ni el Simón dice Ni nada Fuega eso Qué ridículo ¿Cómo? Te amo tremendo juego Sí Me encantan No, no Sí, eso pensé Sí, sí, sí ¡Ay, qué pasó! Carlos ¡Ay, Carlos se pasa jugando! ¡Ay, me encanta jugar! ¿Te gusta jugar? ¡Ah! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Chachos, muchachos! ¡Carlos, me va a aparecer! Yo creo que Sammy Desapareció No encuentro a Sammy ¡Sammy no está detrás de mí! Espérate Este no es tu brazo ¡No! ¡No, ya! Ya, mira Abra mi puerta Sammy Yo lo único que quieras a Carlos ¡Ay, no está Sammy ¿Qué vamos a hacer? ¡Carlos! ¡Sammy, Carlos! ¡No está Sammy ni Cali! ¡Sammy está malo mío! Viendo lo bien Es un gran día Voy a tener una casa nueva Y Sammy desapareció ¡Ay, por favor, chupits! Esta casa está embrujada Créanme Esta casa está embrujada Se lo puedo decir Sin que me quede nada por dentro Lo que se mueva al frente mío Se va a llevar un batazo Su incompleto, ¿sabes? ¡Mira, ya! Yo lo único que quiero Es que me devuelvan a Carlos Ok, vamos a seguir ¡Ay, Carlos! ¡Ay, no! Muchachos, miren lo que hay aquí ¡Ay, chupits! ¡Miren! ¡Miren como el mago de Oz! ¡Ay, me encanta, me encanta! Yo puedo ser Dorothy No, no Mejor voy a ser Toto ¡Ah, ah! ¡Ay, chupits! ¡Tómenme una foto Como el mago de Oz Al lado del hombre de su paja ¡Ay, mira, ya! ¡Yo voy a buscar a Carlos, ya! ¡Ya la ridiculece! ¡Carlos! ¡Al lado! Pero Bueno, pues me quedo yo solo contigo Y no te me enfocas por tron Que te tumbo la pajita ¡Ay, nada! Voy a coger una pajita De regalo De recuerdo Yo me esperé en tres Dos Uno ¡Ah! Carlos 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 Pérez Jiménez ¿Qué es el rito? ¡Señor! ¿Qué? 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 ¡Carlo! ¡Carlo! Baja la voz Baja la voz Que es nuestro suelto ¡Ay! Subo la... Te van a comer Subo la voz Frente a quien sea Y en donde sea ¡Aguien quiero a mi... ¡Carlos! ¡Carlos, por favor! ¡Carlos! ¡Luiso! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Eh, muchachos! ¡Esto es mi cuarto! ¡Esto es mi cuarto! ¡No! ¡No vaya! ¡No lo haga! ¡Eh! ¡No lo haga! ¡Es una muerta! ¡Es un muerto! ¡Moricio! ¡Esta es mi liga! ¡Tranquilo! ¡Siga! 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 ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Tiénsalo bien! ¡No, no! ¡No tiene dientes! ¡Cómeme que aquí sí que hay carne! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Váyase aquí! ¡Váyase aquí no mueva! ¡Más termino! ¡Se desapareció! ¡Lari se desapareció! ¡Carlos, Luís lo sabe! ¡Gracias a Dios! ¡Eso me alegra! ¡Pero aparte de eso! ¡Aquí hay monstruos! ¡Y no pagamos! ¡Mauricio! ¡Cálmate! ¡Quítate! ¡No seas morón! ¡Vas a pelear en una casa así! ¡No soy morón! ¡Vas a pelear en una casa así, chicos! ¡No me voy a ir de aquí! ¡Nadie me va a sacar de aquí! ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No me lo digas! ¡Vamos, Mauricio! ¡Levántate! ¡Tú puedes! ¡Ok! ¡No me dejes sola en esto! ¡No! ¿Quién es el hombre? ¿Tú o yo? ¡Te juro que los voy a matar! ¡Los voy a matar! ¿Cómo se metan conmigo? ¡No! ¡Está loca! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Tienes que calmarte! ¡No me voy a calmar! ¡Yo me voy! ¡Tú te quedas y te da la gana! ¡Te pidas en la casa! ¡Ah! ¡Feón! ¡Ah! ¡No me voy a tomar! ¡No, no! ¡Mauricio, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Qué bruto esto! ¡Vá a perder la mansión! ¡La mansión! ¡Calón! Entonces no aguantaron ni una hora en la casa No, aparentemente el más que aguantó fue el mamalón ¿Cómo se llama? El pendequimene ¿La esposa? No, no, no Él fue el más que aguantó ¿Él? Él fue el más que aguantó Bien Oiga, y una pregunta Bueno, me tengo que ir Sí, sí, pero si Mauricio no es el que hereda la mansión ¿Quién la va a heredar entonces? ¡Ah! Su ex ¡Qué bueno verte otra vez! Se está convirtiendo el costumbre ¡Ah, qué bueno! Porque saqué el de Sergio Josh La primera vez que tuvimos en televisión fue contigo Ok, exacto Cuando arrancaste como sol Y ahora esto está nominado al Grammy, mira Mira para allá Y nos estamos instalando aquí Y es la primera vez que vamos a hacerlo en la orquesta en vivo acá La orquesta en vivo Y tengo el tema, mira Besos de azúcar, lágrimas de sal Claro que sí Ese es uno de los que está sonando también por ahí Ese título está bien, bien Eso es de Juanchi Hernández Está, está impresionante, ¿verdad? Besos de azúcar Y verdad que la lágrima es salada Eso dice ¿Sí? Eso dice ¿Cómo te ha ido? Bueno, Latin Grammy ahora Categoría de mejor álbum de salsa Pues yo súper agradecido Yo soy una persona súper bendecida Yo rezo todos los días en mi casa Cuando levanto le doy gracias al Señor Porque la verdad que hemos tenido tantas oportunidades Y ya tú sabes, echando adelante Qué bien Y ese cambio ahora que Nos vimos desde la última vez Cuando arrancaste como solista Con tu orquesta Yo estaba aquí como Como una cucaracha en un baile de gallina Dios mío, no es el lío que me he metido Sí, no Porque tú sabes que también este Al principio, claro Ajá ¿Te acostumbraba o no te acostumbraba? Llegabas a Bueno, yo siempre decía Dije que Tú sabes, yo me fui del grupo Por la cuestión de familiares, etc Y mucha gente Ah, que te fuiste de solista No, no, eso no tuvo que nada con eso Si no, pero que Yo he tenido tantas bendiciones Como te digo O sea, salió Sergio George Me llamaba Sergio George Fue Diego Galé Ahora con este producto El primero Se llama Apulso Production Apulso Production Me gusta ese nombre Apulso Production Eso se hizo Eso lo Se hizo La orquesta que va a estar aquí hoy Ajá Grabamos en el estudio Todo el mundo Ok, es lo que están acá Iba a salir en junio Más o menos por ahí Agosto Y vino María Y también Tuvimos que sacarlo entonces Ya en noviembre Que me acuerdo La primera entrevista Que me hace Nomaldo Valentín Me pregunta, me dice La verdad que tú eres bien guapo Sacando eso En este tiempo Pues yo le dije Bueno, es que no lo podemos achantar Tenemos que echar para adelante Ok, tenemos que seguir Y ya Estás más tranquilo Estás más relax Luego de De este año Que pasó Bueno, del año que pasó Claro, yo siempre Te digo Fíjate, yo digo una cosa Que María Le dio una A la juventud Precisamente Porque muchos de nosotros Hemos pasado por eso Ya Con Hugo George Esas cosas Y se enteraron ya De que El celular no siempre va a estar ahí El cajón no va a estar ahí Siempre La gasolina no siempre Va a estar ahí tan fácil Pero lo que va a estar ahí Siempre es la familia Los amigos Y los vecinos Eso es así Y eso fue una cosa Que aprendimos todos Muchos conocieron a los vecinos En ese momento Sí, claro Yo freíba a Calajito Para todo el vecindario Era así La gente lo que tenía El vecino hizo jambé Lo compartía Dios quiera que no vuelva Otro huracán a Puerto Rico Pero nosotros Se convirtió Espagueti con papa frita Se convirtió En mi plato preferido Todo eso Yo que ya estuve comiendo Ah bueno Lo que pasa es que Yo tuve una experiencia también Porque vino la tormenta Y me dio apendicitis Entonces estuve en la tormenta Un día Y ahora todavía en el hospital Ah, fue una experiencia Bien linda Bien linda Fue maravillosa El cuarto sin aire Los cambios La verdad es que fue Uno piensa Uno piensa que a uno Le pasó lo peor Pero tú estás explicando eso No, y hubieron personas Que realmente Todavía queda gente sin luz Todavía Debe haber gente sin luz Todavía Pero hay mucha gente Mucha gente sufriendo Porque hay muchas casas Que todavía no están listas Todavía hay torlos por ahí Ya ha pasado un año Gente que está sin lo que tenía El estudio de grabación Se grabó de Angelo Se destruyó total Completo Hace como un mes Que pudo Ya lo reparó Y estamos en esa Y vamos a hacer Desde ahí De ese estudio Se va a hacer Una presentación Pronto en vivo En internet Que es lo que tenemos ahora Y pregunta que te hago Me la puedes contestar Si quieres o no Es una pregunta fuerte Pero te la tengo Que tengo que hacer Esta pregunta ¿Estás listo Para cantar hoy? No No, ok Vamos a escuchar Ese gran número Vamos a escuchar Porque hubo un cambio De última hora ¿Ah sí? ¿No es esta? Vamos a hacer ¿Quién te faltó? Las lágrimas Las lágrimas Ok Vamos a hacer Un tema De Ricky Martínez Ok La salsa se hizo Para bailar La salsa Se hizo Para bailar Yo creo que sí Es muy cierto Porque tú escuchas salsa Y no puedes estar sentado Porque no empiezas Claro Y no se hizo Para llorar Ni para sufrir No, no Para bailar Así que vamos a escuchar Y para olvidar las penas Eso es así Así que vamos a escuchar A Charlie Aponte En un ratito aquí A Ramos y sus amigos La salsa 5 Va a bailar De Isabel Allende Están haciendo funciones Para escuelas Pero van a tener Una función Para público general Eso es así Ha sido bien bien grande La acogida que ha tenido Para las escuelas Y los productores El productor Ángel Rolón De Strong Production Él decidió Hacer también Una Una función Para público general Va a ser el 8 El jueves 8 A las 8 y media En el Centro de Bellas Artes De Caguas De Caguas Los boletos En Ticket Pop En Ticket Pop 294001 Eso es correcto Y en el 6531511 Ahí está Obviamente estás tú Y hay unas personas Que tú conoces también Por aquí De aquí hay gente ¿Verdad? Está Joali Joali Filippetti Está Mónica Pastrana Mónica Pastrana Está Lina Torres con nosotros Muy bien Y están muchos amigos Más que ahora Pues la lista es larga ¿Tú lo tienes ahí? Sí, tengo un montón ¡Ay, bello! Vamos a decirlo La nómina grande Así no Raquel Montero Adrián García Osvaldo Frieger Mariana Quiles Edwin Emil Ruthy Sánchez Juan Colón Y la niña Sara Que es bien buena Qué clase de nómina ahí Eso es así Hay una nómina Gracias a Dios Tú no tienes que presentarlo O sea, cuando no acaba Que saluda a presentar A los compañeros Porque Porque si no, no acabamos Salen a las 3 de la mañana A las 3 de la mañana La obra es para todo público Es para todo público Porque está preparada también Digo, para los estudiantes Sí, bueno Es para los estudiantes Lógicamente Pues hay unas partes fuertes Porque la vida Que ella De los Trueba Y de estas cuatro generaciones Que ella cuenta Las luchas entre los liberales Y los conservadores En la época de los 70 Cuando se provocó Una dictadura militar En Chile Pues es fuerte Y lo que pasaba En ese momento En esas tierras Era fuerte O sea, que el contenido Es fuerte a nivel histórico Pero sí es para Lógicamente Pues está preparada Para los estudiantes Que lleguen Y se lo va a disfrutar Mucho, mucho El público general Como dato curioso Te puedo decir Que este mismo papel Yo lo hice hace 20 años Pero entonces Me envejecían Para hacer a Esteban Trueba Viejo Ahora Están tratando De rebuenecerme Un poquito A ver si llego Se te fue la mano Se me fue la mano En el personaje Y entonces estoy Demasiado descargado Por un lado Pero estoy haciendo El mismo papel Que hacía hace 20 años Atrás Porque él empieza joven Y termina viejo ¿Y te acordaste Más o menos De lo que O no? Mira, sí Es muy fuerte Cuando los textos Son buenos Y están bien escritos Tú se te quedan Increíblemente Eso fue hace 20 años Cuando yo lo empecé a leer ¡Bum! Empezaron a aparecer Como del archivo Empezaron a salir A salir A salir Y gracias a Dios Pues me ayudó mucho Eso al proceso Como actor Junior De verdad que encantado Nuevamente Gracias por Por estar aquí Con nosotros Visitarnos Tengo que decir También la adaptación Es de Jorge Santiago Y nuestro director Es Orlando Rodríguez Que están haciendo Un trabajo espectacular Bueno Que viva el teatro Seguimos con más De Reimo Eso también Pues Reimo En esta noche Tengo que decirte Que tristemente Primero sacamos Lo de ¿Te acuerdas Del carro blindado Que el gobernador pidió? Pidió un auto blindado Verdad Aquella suburban Gigante A 250 mil Pues nosotros El pueblo de Puerto Rico Le paga el gobernador Una escolta Con tres suburban No blindadas Tres suburban ¿Verdad? Y él quería una blindada Pues ahora no puede ser Necesitan un helicóptero Pero no necesitan uno Necesitan dos Tampoco necesitan dos Son cuatro Pendiente A por qué Se usa en helicóptero A pesar de que además Y cuánto nos ha costado eso Y quién es el que da la instrucción Y por qué De más está decirte Que la primera dama Dio unas instrucciones Específicamente Sobre quiénes se podían Montar en un helicóptero Con el gobernador Y quiénes no Y vamos a dar Especificaciones Y que la primera dama Que consta Que le hemos pedido Una entrevista Tanto a ella Como al gobernador Antes de que Hiciéramos público esto Así que pendiente a eso Porque el uso De los helicópteros Pero lo peor Realmente Es que hay una investigación Federal Porque los pilotos De helicópteros No pueden estar Montando civiles En los helicópteros Que son de la policía Así que Se supone Que el Helicóptero De la policía De Puerto Rico Está trabajando Contra el narcotráfico Pero está dando paseo Y los federales Están investigando Por el mal uso Y dos agentes federales Y esta noche Vamos a tener la evidencia Para que ustedes lo vean Además Unas familias En Humacao Tienen un apartamento Compraron Verdad una póliza El seguro No les acaba de pagar Y tampoco les renova la póliza Así que están a punto De quedarse en la calle ¿Quién le va a resolver esto? En Estados Unidos Se resuelve esto de una forma En Puerto Rico El Comisionado de Seguro Caramba Estaría con los helicópteros El gobernador No sé Entonces ¿Qué pasa? Que además de eso También esta noche Tenemos otra historia más De el gobierno Echándole la culpa al otro Entre el municipal y el estatal Y honestamente Los cunetones encintados ¿Quién le toca Limpiar las calles En Puerto Rico? ¿Quién le toca arreglarlas? Es al municipio Es al gobierno central Vamos a hablar de eso Porque Raymond Te tengo que decir que No, no hay chavos Este No hay No, para eso no hay Pero para los helicópteros sí Deja que te veas ¿Sabes cuánto cuesta Un helicóptero a la hora, Raymond? Bueno, es carísimo Un helicóptero 1.300 pesos La hora Sí Y qué decir te digo Que son tantas y tantas las horas Que ya no Bueno, pendiente Deja que las vean ¿Tengo otra más? ¿Otra más? No, vamos Adelante Bueno, y mucho más Y mucho más Así que esta noche A las 10 En 10 minutitos Por ahí vamos con Jay Y sus rayos aquí Gracias 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 Gracias